Bueno, ¿cómo es tu nombre? Tomás Pereira. Tomás Pereira, ¿en qué equipo jugás? En Quilmes. ¿En Quilmes? ¿Son todos de Quilmes? Sí. ¿Hay varios? Sí, yo y él nomás. Ah, bueno, enfocamos justo los dos. Bueno, ¿y de qué jugás? De 5 y de volante. ¿Y de volante por la derecha? Por la derecha. ¿Dónde te pongas? Sí. ¿Te asunto jugar? Sí. ¿Y cómo te sentís en este grupo de compañeros? Bien, me siento bien, cómodo. ¿Este es el primer partido que juegas en el estadio o ya habías jugado? Sí, el primero, eh. ¿Y cómo te pareció? Que es bueno, está lindo para jugar, pero también te come las piernas, eh. Es cansador. Es cansador. ¿Y el tema de la selección? ¿Cómo te has sentido con el grupo de compañeros? Bien, me he sentido bien. ¿La meta tuya en el futuro de seguir jugando en Quilmes, jugar en la selección, seguir estudiando? ¿Por dónde vienes? Y estudiar y si me da lo del fútbol, ir a Montevideo a jugar. ¿Y alguien te ha dicho algo en algún momento de seguir jugando? Sí, ya tuve. ¿Estuviste entrenando en algún equipo? Sí. ¿En cuál? En Atena y en Torque. Ah, bueno, pero ahora hay que jugar en la selección, andar bien y después esperar la oportunidad. Ahora sí. Bueno, muchos éxitos para ti, que sea lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.